El diputado Sadocchi Duarte solicita la palabra. Honorable, tiene la palabra. Bueno, el proyecto de resolución que estamos solicitando sobre minutos y data que versa sobre el consumidor, de proteger al consumidor, veo que lo envían a la Comisión de Hacienda y creo que es pertinente que este proyecto sea enviado a la Comisión de Tecnología. Esa era la moción que teníamos, porque con este proyecto pretendemos proteger al consumidor de situaciones que se dan con el pospago, minutos y data en términos de Internet, cuando los consumidores agarran y hacen una contrata con la empresa telefónica, nacionales e internacionales. Sin embargo, cuando ese proyecto, cuando el consumidor no consume ese mes, entonces lo que estamos solicitando aquí es que se transfiera al mes siguiente al consumidor los minutos no consumidos. Y que entonces muchas veces cuando te cortan el servicio, entonces corre el mes normal, como si tú lo estuvieras consumiendo. Con esto pretendo que realmente esa situación no se dé en contra del consumidor dominicano. Por eso solicito que este proyecto vaya a tecnología. Muchas gracias, honorable diputado. Bueno, me informan de Secretaría que el proyecto puede ir a ambas comisiones, que por la parte del cobro de impuesto debe verlo Hacienda. De todas maneras, nosotros entendemos que el proyecto beneficia y puede ir a ambas. Vamos a verlo con Secretaría más adelante. Perfecto, entonces el proyecto 9.1.8, que es el proyecto de ley sobre el cobro de impuestos a los...